Coldplay es una banda británica de pop rock formada en Londres en 1996. En el comienzo de su carrera, el estilo musical de Coldplay fue definido como el particular sonido de rock alternativo, principalmente comparado con el de grupos como Radiohead, U2 y Oasis. Sin embargo, con el pasar del tiempo, evolucionaron a un estilo pop suave. El cantante y compositor del grupo, Chris Martin, describió en una ocasión la música del grupo como rock suave. En esta oportunidad, nuestros alumnos interpretarán una versión instrumental de dos de las canciones más conocidas del grupo, The Scientist y Paradise, con arreglo y adaptación musical de Sir Abel Quintanilla. Recibamos con un fuerte y cariñoso aplauso a los alumnos de los quintos básicos A, C y D. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!